Para nosotros nos es muy importante los cinco ejes que vienen implementando desde el gobierno estatal. Sigan replicando porque las necesidades nunca van a acabar. Y nosotros poder coayuvar con el gobierno estatal y así mismo poder aterrizar ciertos programas en las comunidades y que esos proyectos se puedan aterrizar como debe de ser en el compromiso que tiene hoy la gobernadora Margarita González Arabia.